12.13 de la tarde, 12.13 de la tarde señores, aquí seguimos en Modo Opinión y ahora venimos con los comentarios importantes de José Ernesto Abud. Adelante José Ernesto. Buenas tardes Samuel, muchísimas gracias y saludarles nuevamente a toda la radio audiencia de Modo Opinión de Sol FM. Y bueno, más bien hoy quiero dar una miradita fuera de las fronteras de nuestro país, salir un poquito de nuestras costas caribeñas y prestarle atención a las elecciones que se están celebrando en el día de hoy en la República de Ecuador. Una interesante campaña, Samuel, la que se viene dando en este país de Sudamérica, un país rico en recursos naturales, productor de petróleo, el mayor productor de bananos del mundo. Y a diferente de una campaña presidencial de la que estamos acostumbrados a ver en la República Dominicana, allí están compitiendo 16 candidatos. Al parecer tienen un sistema de partidos plural y consolidado. Pero lo que me llama la atención es que la competencia se ha centrado en dos de estos 16 candidatos. Por un lado tenemos al joven Andrés Arauz, de 35 años de edad, un economista que viene de izquierda. Y por otro lado está el empresario Guillermo Lazo, Guillermo Lazo que viene de la derecha. Y ellos son los que se han estado terciando esta campaña electoral y pretenden dirigir esta nación en medio de una crisis económica de las más grandes que ha tenido, agudizada por el COVID, que se robó el año 2020 con una contracción del PIB de un menos 9% y que además se ha mantenido en los últimos años en un contexto social un poco confuso con diferentes manifestaciones populares luego de las medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno desde octubre de 2019. Y estos dos candidatos que para mí tienen propuestas totalmente opuestas. Uno, por un lado, habla de cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y llevar una política económica de austeridad. E incluso ha llegado a prometer que bajará el déficit fiscal a cifras cero. Ese es el empresario Guillermo Lazo. Y por otro lado está Andrés Arauz, que viene con una propuesta mucho más despegada de todo esto, más popular, más populista, que habla de volver al modelo de Correa. Incluso Correa, que se encuentra viviendo en Bélgica, prófugo de la justicia, luego de abandonar el poder y ser condenado a siete años de prisión por caso de corrupción, el economista Andrés ha basado su campaña en todas las propuestas de Correa y propone volver a ese modelo de gestión gubernamental que desempeñó el expresidente Correa durante los diez años de su mandato de gobierno en Ecuador. Y una de las propuestas más emblemáticas, vamos a llamarles así, es que este candidato ha prometido que la primera semana de su gobierno dará un bono de mil dólares a un millón de familias en Ecuador. Para nosotros es mucho populismo poder prometer mil dólares a un millón de familias en medio de una crisis, lo cual también ha consternado a los sectores económicos de este país, aunque ha causado fervor en los sectores más populares. Concluyo diciendo, ya que le daremos seguimiento y esperamos que este proceso concluya de manera pacífica y que sea el pueblo de Ecuador el que tenga los mejores resultados. Concluyo diciendo, basado en mi experiencia personal, que la política es una carrera de larga distancia y que en campaña, y más cuando uno se es tan joven como este candidato de 35 años, al cual felicito por tener la gallardía de postularse a la presidencia de un país y también por su trabajo y su propuesta de gobierno, ha estado posicionado y es un virtual posible ganador de este torneo, pero uno cuando se es tan joven tiene que tener cuidado con lo que uno promete, y para mí que prometer mil dólares a un millón de familias en la primera semana de gobierno, pues está un poco cuesta arriba, cuando incluso el país se encuentra en una de sus crisis económicas más agudas de toda la historia. Y yo mejor recomiendo que apostemos como clase joven política, como generación, que apostemos a impactar el bienestar de la gente a lo largo del tiempo, no en el inmediatismo, porque el inmediatismo termina causando problemas mayores y no resuelve la situación de vida en que viven las clases vulnerables en una nación, como es el caso de Ecuador. Mis mayores deseos de éxito a los candidatos que están compitiendo el día de hoy, que sea un proceso que se lleve con paz y decencia, y que sea Dios quien depare lo mejor al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y seguimos con Modo Opinión.